Hola, bienvenidos a dibujo de degradados con AutoCAD. En esta demostración vamos a aprender a insertar degradados en nuestras figuras dibujadas en el entorno de AutoCAD. Los degradados son colores que pueden ser lisos, como este que tenemos aquí, o pueden estar efectivamente degradados, es decir, difuminados o acentuados en una determinada dirección. Vamos a repetir el ejemplo que tenemos aquí a la izquierda. En este caso estamos acentuando la sensación de que tenemos un cilindro en pantalla mediante la inserción de un color sólido en la parte superior y un degradado de tipo cilíndrico en la parte frontal. Para insertar el degradado tenemos esta herramienta de aquí dentro de la barra de dibujo, porque es una herramienta de dibujo, la seleccionamos y lo primero que vamos a buscar es el color. El degradado tiene como color principal el rojo, en este caso, así que vamos a pinchar aquí en los puntos suspensivos para entrar a buscar el color. AutoCAD tiene varias maneras de referenciar y de seleccionar colores. Nosotros vamos a ir a color de índice, por ejemplo, y a seleccionar uno de los colores básicos como es el rojo. Ahí lo tenemos seleccionado y aceptamos. A continuación, después de seleccionar el color principal, seleccionaríamos el tipo o el patrón de degradado. En nuestro caso, este de aquí, que es el patrón cilíndrico. Solo nos quedaría por determinar el área donde queremos que se inserte el patrón. Para eso venimos aquí, contornos, seleccionamos la primera opción, un punto interno. Y ahora buscamos en el escenario un punto interior a ese área que queremos colorear, por ejemplo este de aquí. Si hubiera más áreas que quisiéramos llenar con ese degradado, la seleccionaríamos. Como no hay más, presionamos barra espaciadora. Y podemos previsualizar el resultado. Como el resultado es correcto, podemos aceptar simplemente con enter. Y habríamos terminado con la primera parte del degrado de esta figura, que es el cilíndrico. Para ubicar aquí un degradado, que realmente no es un degradado, es simplemente un color uniforme, en este caso rojo. Volvemos a la herramienta de dibujo degradado. Pero en este caso, nos iremos a la pestaña de sombreado. Seleccionaremos un sombreado de tipo sólido, es decir, una tinta. Y aquí buscaremos en la muestra bien el color, si está en la lista, o si no, seleccionaríamos un color de la paleta de colores que hemos visto antes. En nuestro caso, el rojo es un color básico, sí que está en la lista. Lo seleccionamos. En la parte de contornos volvemos a pinchar en designar puntos. El programa nos devuelve al escenario. Seleccionamos un punto interior del área donde vamos a poner la tinta. Y a continuación, barra espaciadora. Para volver al cuadro de diálogo y poder previsualizar. Como el resultado es correcto, enter para aceptar y terminar. Otros patrones que tenemos disponibles para hacer nuestros degradados son esféricos y patrones lineales. Vamos a situar, por ejemplo, un patrón esférico en esta circunferencia. De tal manera que daremos la sensación al observador de que está delante de un objeto tridimensional. Seleccionamos la herramienta de degradado. Buscamos el color. En la pestaña de color índice, en este caso el color verde. Aceptamos. Y vamos a seleccionar este patrón de degradado que es el que tiene nuestra muestra. Es un patrón de degradado esférico. A continuación, seleccionar un punto de ese contorno y pinchar un punto interior del área que queremos colorear. Barra espaciadora para volver al cuadro de diálogo. Previsualizamos. Y como el resultado es correcto, enter. En el caso de patrones lineales, como son estos de aquí, vamos a ver que es posible cambiar la orientación y la dirección del patrón, de tal manera que el difuminado se realice en la posición que nosotros queremos para resaltar, por ejemplo, este punto de luz de aquí, de esta vista. Vamos a seleccionar de nuevo la herramienta de degradados. Buscamos el color, en este caso color azul. Este, por ejemplo. Aceptamos. Y, si os fijáis, esta cara de aquí sí que tiene este patrón. Sin embargo, la otra cara tiene ese mismo patrón, pero girado 180 grados. Entonces, vamos a seleccionar ese patrón, pero aquí, en la opción de orientación, vamos a cambiar a 180 grados. De tal manera que lo giramos. Ahí lo tenemos girado. Lo seleccionamos. Y seleccionaremos el área a rellenar mediante esta opción de aquí. En este caso, el lateral. Barra espaciadora para volver. Previsualizamos. Y ahí tenemos el resultado. Como es un resultado adecuado, enter para aceptar. Una aplicación bastante común de los degradados es actualmente en los planos de viviendas. Para hacerlos más atractivos y que su lectura sea más sencilla. Podemos poner degradados, por ejemplo, en la parte del suelo de la vivienda o para decorar los muebles. Vamos a poner un degradado, por ejemplo, en esta mesa. Seleccionamos la herramienta de degradado. Buscamos un color. Por ejemplo, un color similar a la madera. Ese de ahí. Aceptamos. Buscamos un patrón de degradado. Por ejemplo, este. Linear. Y designamos un punto del contorno. Punto interior del área. Barra espaciadora para volver al cuadro de diálogo. Y previsualizamos. Si el resultado es satisfactorio, presionaríamos enter. Si quisiéramos cambiar el patrón porque no nos ha gustado, volvemos a presionar barra espaciadora y estaríamos aquí de nuevo. Podríamos cambiar lo que consideráramos oportuno. En este caso, simplemente vamos a aceptar. Pues bien, con esto hemos terminado las partes más importantes del degradado. Simplemente recordaros que los puntos clave para usarlo correctamente es determinar el color principal del degradado. A continuación, el tipo de degradado. Es decir, si lo queremos lineal, si lo queremos esférico, si lo queremos cilíndrico. Y la orientación, en el caso de que haya que cambiarla. 90 grados, 180 grados, etc. Y finalmente, determinar dentro del plano el área que queremos colorear. Muchas gracias por vuestra atención.